Un fuerte accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes entre dos vehículos en el municipio de Santo Tomás. El joven Jeffrey Vallecillo pereció la madrugada de este martes 23 de marzo del 2021 en un aparatoso accidente de tránsito o entre dos vehículos. El hecho ocurrió salida de Santo Tomás hacia la ciudad de Juigalpa en el departamento de Chontales. La causa de este violento accidente de tránsito se investiga por parte de las autoridades policiales. Producto del fuerte impacto entre los dos vehículos, Vallecillo sufrió graves lesiones en su cuerpo, por lo que fue auxiliado en el lugar y trasladado al centro de salud del municipio de Santo Tomás, pero lamentablemente falleció minutos después de su ingreso. La otra persona involucrada en el brutal choque resultó con lesiones de consideración en su cuerpo. Al lugar del hecho se hicieron presentes agentes de tránsito de la Policía Nacional a levantar el croquis, realizar entrevistas y las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias que provocaron el trágico suceso. Vallecillo era originario de la ciudad de Juigalpa, pero actualmente habitaba en el municipio de La Libertad y laboraba por su cuenta realizando viajes expresos. La Policía Nacional continúa haciendo el llamado a cada uno de los conductores a manejar con la respectiva precaución y no conducir bajo los efectos del alcohol. En una información de María Auxiliadora Aragón Bermúdez, les informó Leonel Antonio Fletes, Telecentro Noticias.